Muy buenos días compañeros, directo o en directo, así es, estamos en el cruce de la avenida Tupac Amaru con avenida Naranjal en el distrito limeño de Comas, de hecho en estos momentos este grupo de más de 100 personas están movilizándose, así mismo están reclamando que la autoridad del transporte urbano de Lima y Callao Atuque hace dos semanas han retirado de ruta a varias líneas que tenían como destino a Caquetá, Dos de Mayo, La Brasil y La Marina. Y precisamente vamos a conversar con una de las señoras que está aquí también protestando junto a una gran cantidad de vecinos. ¿Cómo están? Muy buenos días, estamos en directo para RPP Noticias. En primer lugar, ¿cuál es el motivo de esta protesta? Es el cierre injusto que ha tenido el Atu con ciertas unidades de combis que nos movilizaban a nosotros, al pueblo, directamente hasta Dos de Mayo, Unión, Caquetá. Ya no entran a esas unidades porque tienen miedo a que el Atu, dice, les imponga una papeleta enorme. Ahora, para que usted pueda trasladarse hacia puntos de cercado de Lima, ¿cómo es que...? Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de RebajaTusCuentas.com, con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. ¿Tipo de buce estado? Lamentablemente tengo que tomar o bien el corredor amarillo obligada hasta la estación naranjal y de ahí tomar otro troncal del metropolitano que me deje a la altura de Caquetá, donde el pasaje es demasiado, es 3 soles 20 el que pago. Ahora, si vengo, en su corredor amarillo es un sol 50 más. Son, ¿qué? 4 soles 80, 5 soles que pago de pasaje solamente de ida. Cuando yo con esos 5 soles voy y vengo en una combi. ¿En su caso en específico, cómo le está afectando esa situación? Me afecta demasiado, señorita, porque los carros no quieren ir. Tienen miedo a que el Atu les imponga una papeleta y no se quieren arriesgar. No entran. Entonces, yo tengo que ver la movilidad en que pueda ir, porque yo vengo a veces con paquete. Y el metropolitano a mí no me permite entrar con paquete. Muy aparte, que no se abastece. Todos van viajando, hechos unas sardinas, apegados. Muy aparte del acoso sexual que hay dentro. Todos los problemas con los que viene el metropolitano. Muchísimas gracias. Vamos a conversar con una ciudadana más como esta. Estamos en directo para RPP Noticias. En particular, ¿cómo le está afectando esta situación de que el Atu haya retirado algunas líneas para que usted pueda dirigirle o conectar a ese cercano de Lima? Ahorita ellos no quieren hablar nada. Justamente queremos hacer sentir nuestros pedidos. Que nosotros todos queremos, estamos yendo pacíficamente. Queremos llegar a Caquetá. Y vamos a seguir. La Brasil, la Marina, todo. La única nos va a sentir nuestro pedido. Ya que Atu no quiere hablar con la empresa. En este caso, señora, usted, ¿cuál es el pedido de las autoridades? Estamos en directo para RPP. ¿Cuál es el pedido de las autoridades? Que nos devuelvan nuestras rutas. ¿Qué soluciones? Ahorita nos han quitado la Brasil. Nos han quitado la Marina, Fosse. Tupac Amaro. Ahorita estamos andando como clandestinos. Sale nuestro carro. Porque tenemos una ciudad, señorita. ¿De dónde nos? Bien. Muchísimas gracias, señora. Entonces, para que se entienda, compañeros, en la actualidad, los ciudadanos que quieren trasladarse hacia el cercano de Lima deben tomar el alimentario. Estadora Amarillo, que les cuesta un sol 50, hasta la estación Naranjal. Y de ahí deben tomar el troncal que cobra tres soles con 60 céntimos. Y es por eso que el reclamo nace el retiro de estas rutas de las combis que los trasladaban con un precio mucho menor. De hecho, la marcha pretende trasladarse hacia la estación Izaguirre del Metropolitano. En tanto, la Policía Nacional los ha retenido en la cuadra 48 de la avenida Genaro Unger del Distrito de Independencia. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Jacqueline, por la información. Es la situación, entonces, de los usuarios de transporte público. Tremendo reto, lo advertíamos cuando hubo el cambio de gestión en la ATU. Ahora habrá que ver cuál es la respuesta, pero lo cierto es que no podemos mantener el transporte informal. Directo en directo se registra incidentes en esta movilización de los usuarios. Y también, como bien lo ha señalado, algunos que forman parte de los colectiveros y también empresas formales cuyas rutas han sido retiradas de la vía Tupac Amaro. En estos momentos nos encontramos en la calle Las Fraguas, exactamente en la cuadra 11, donde la Policía Nacional ha desplegado toda una fila de efectivos policiales antimotina, a fin de que la movilización no se traslade hacia la estación Naranjal, que queda a unos metros o unas cuadras más del lugar donde nos encontramos. Ellos estaban, los manifestantes, estaban concentrados primeramente en la vía auxiliar de la Tupac Amaro, exactamente ocupando la cuadra 47 y 48 de la avenida Gerardo Unger, Independencia. La Policía Nacional los había acercado, impidiendo su movilización por esta vía auxiliar, como reiteramos, hacia la estación Naranjal. Y en vista de que, pues, la policía estaba restringiendo su paso, los manifestantes han entrado por la calle Las Fraguas a fin de continuar su desplazamiento. Sin embargo, la policía ha tenido que correr para que puedan nuevamente acercarlos y, pues, se ha reportado o se ha visualizado algunos incidentes. Vemos que, en su mayoría, algunos varones, pues, han estado empujando a la Policía Nacional para que puedan ingresar. Y que hemos visto la misma situación también en la vía auxiliar Tupac Amaro, donde, en primer lugar, hubo un diálogo de por medio para decirles que los ciudadanos querían avanzar. Sin embargo, ante la negativa de la Policía Nacional, pues, algunos han optado por los empujones. Compañeros, como reiteramos la información, entonces, el grupo de manifestantes que están reclamando el retiro de rutas que conectaban el distrito de Comas con Cercado de Lima, están trasladándose por la calle Las Fraguas, hay pequeños incidentes con la Policía Nacional, han empezado los empujones. Todavía, por lo menos, no ha existido otro tipo de agresión por el momento. Y vamos a seguir en este punto para ver cómo ocurre y cómo se lleva a cabo esta movilización por parte de usuarios que, reiteramos la información, están reclamando que la autoridad del transporte urbano de Lima y Callao hace dos semanas haya retirado a rutas de varias líneas de transporte público que tenían como destino, destinos o puntos del Cercado de Lima. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Jacqueline, por mantenernos informados sobre esa situación, que era previsible porque se había anunciado el pleno restablecimiento de los corredores troncales. Naturalmente, para que ellos funcionen bien, hay que tener también corredores alimentadores para que las personas puedan desplazarse, en este caso, hacia El Naranjal. Estamos esperando que la ATU, que es la responsable de esta situación, explique qué es lo que está pasando y si las protestas de las personas que hemos visto en las calles tienen o no fundamento.